Hoy vamos a ver 15 plugins gratis para tu servidor. Desde un creador de modelos de vehículos dentro del propio servidor, hasta agregar la generación natural de volcanes. Empecemos con el top. Crafty Vehicles es un plugin que te permite crear modelos customizables de vehículos dentro de propio Minecraft. Si escribimos Crafty Vehicles Model Builder y luego le especificamos que queremos empezar a construir, se nos enviará a un mundo vacío donde podremos empezar a modelar el vehículo que queramos. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Tendremos este menú para ir pasando a las diferentes opciones. Y como podéis ver, se puede llegar a construir vehículos como estos de aquí. Y obviamente son completamente usables dentro de tu servidor. Ender Dragon es un plugin que mejora todo lo relacionado con ir a matar el dragón de Len. Para hacerlo ha agregado muchísimas características, como podéis ver. Por ejemplo, podéis crear diferentes tipos de dragones con una probabilidad de spawneo de un dragón o de otro. Se puede customizar el nivel de experiencia que dropea al matar cada tipo de dragón, aparte de agregar otros ítems cuando se mate un dragón u otro. Hay muchísimas más características que las podéis ver ahora mismo en pantalla si paráis el vídeo o en la página de descarga que tenéis abajo en la descripción. Janes es un plugin que agrega comandos esenciales para tu servidor. Podríamos decir que es como una mezcla entre un plugin de moderación y Essentials, ya que tiene varios comandos de moderación como el barra got, el barra freeze, el barra vanish, pero también agrega algunos comandos muy básicos que tiene Essentials por defecto. Aquí tenéis la lista entera de comandos que agrega, el barra fly, el barra heal, barra feed, barra vanish, barra got... Y bueno, ya veis, es una combinación como he dicho. Sniffer Exploited es un plugin que incentiva a los jugadores a interactuar con Sniffers, ya que al darle azúcar a los Sniffers van a explotar, es un poco cruel la verdad, pero te van a dropear esta poción de Sniffing que te va a permitir durante un tiempo tener X-Ray con los Ores. Por ejemplo, si me la voy a beber, durante un rato va a aparecer dentro de un radio todos los Ores que hay. La verdad está bastante roto, esto tendríais que ir con cuidado, pero bueno, podéis regularlo de algunas formas que se os ocurra. Yo creo que mejora bastante, ya veis, el hecho de interactuar con Sniffers. Así que bueno, pasemos al siguiente plugin. Simple Levels es un plugin que agrega niveles a los mobs ordinarios que ya tenemos en Minecraft. Como podéis ver, hay un nivel específico, ¿vale? Que es aleatorio al momento de spawnear. Y pues bueno, cuanto más nivel tengan, los mobs, más ataque van a tener y más vida. Visual Crafting es un plugin que permite ver en tiempo real la receta o los bloques que están colocando otros jugadores a la mesa de crafteo. Como podéis ver, se ve algo así, ¿vale? No se guardan los ítems, o sea, no puedes dejarlos puestos y tú salirte del menú de la mesa de crafteo y se mantendrán aquí. Sino que esto es más para jugadores externos ver qué es lo que estás crafteando. WarpWay es un plugin que te permite personalizar los warps y homes que hayan en tu servidor. Con el comando barra edit warp o edit home vas a poder acceder a un menú donde podrás configurar ciertos ajustes para que los warps o homes se usen en tu servidor como tú quieras. Como por ejemplo, cambiarle el nombre al warp, cambiar el icono, hacer que se necesite un permiso o no, o directamente borrar el warp. Y bueno, realmente más de lo mismo para los homes. Mining Contest es un plugin que agrega una competición de minar a tu servidor. Se puede personalizar completamente cuándo va a iniciar la competición, cuándo va a acabar, cuánto tiempo va a durar, los puntos que van a dar cada bloque o cada mineral que se haya picado. Aparte de que, bueno, hay ciertas recompensas que puedes obtener si llegas a una cierta cantidad de puntos que tú puedes configurar. Obviamente también puedes empezar las competiciones manualmente simplemente con el comando barra mc start. Es un plugin algo divertido, así que recomiendo que le echéis un vistazo y que lo probéis en vuestro servidor. Endurance es un plugin que agrega una barra de estamina a tu servidor. Así no se podrá correr infinitamente o saltar infinitamente, porque tanto saltar como correr gastan energía, ¿vale? Y si no llegamos al final, podemos estar parados y se nos empezará a recuperar la barra o podemos caminar normal y también se irá recuperando, aunque un poquito más lento. Eso sí, si llegamos a estar al 100% cansados, empezaremos a ir muy lentos y si caminamos, pues bueno, también se nos irá recuperando hasta llegar a un cierto nivel de estamina que podremos empezar a caminar otra vez completamente normal. Hay un menú integrado dentro del plugin que sirve básicamente, a cambio de un coste, poder upgradear la estamina que tienes disponible. Como podéis ver, es muy customizable, ¿vale? De hecho, también podéis hacer que el combate reduzca la estamina, ¿vale? El ritmo al que se gasta la estamina y todo esto. Todo esto lo podéis configurar en la configuración del plugin. Timephone es un plugin que agrega volcanes a tu servidor. Lo único malo es que no son generados proceduralmente, sino que tienes que crearlos tú, ¿vale? Simplemente con un comando y a partir de otro comando especificar que empiece la erupción del volcán. Por ejemplo, si queremos crear un volcán aquí, lo que tendríamos que hacer es ir al sitio donde queramos que spawnee y escribir barra typhoon, create un nombre, ¿vale? En este caso le voy a poner test. Vamos a seleccionar uno. Ahora, para no empezar a petar aquí el servidor de bloques y todo esto, que este lo acabo de probar y peta muchísimo, vamos a usar este, que también lo he probado y es más tranquilito, ¿vale? Lo vamos a crear y ahora no se empezará a generar ni nada, sino que para empezar la propia actividad tendremos que escribir barra volcano, seleccionar el que hayamos creado ahora mismo y escribir start. Y como veis, una vez le he dicho start, empieza el proceso de creación. Esto tener en cuenta que, bueno, aparte de que está creando muchos bloques de golpe y empieza a explotar cosas, hay partículas, ya veis que seguramente el vídeo está yendo un poco lagueado ahora mismo, pues bueno, es eso, ¿vale? Y empieza a formar un volcán. Esto evidentemente iría bien tenerlo en el agua, ¿vale? Es lo que tiene más sentido porque, bueno, los volcanes normalmente, bueno, muchas veces son en el océano, aunque creo que también se puede tener en terreno, ¿vale? Y luego, si queremos que pare la generación, simplemente tenemos que escribir stop, ¿vale? Hay muchas otras opciones, como podéis ver, pero bueno, vamos a pasar al siguiente plugin. Server Essentials agrega muchísimas características que pueden ser relevantes en tu servidor por defecto. Así puedes centrarte en hacer lo que realmente va a hacer crecer tu servidor. Y cuando digo que agrega muchas cosas, no exagero, ¿vale? Lo podéis ver aquí, que es una locura las cosas que agrega. Por ejemplo, cosas muy específicas que puede estar bien. Cuando alguien entra o alguien sale, en lugar de salir que esa persona ha entrado o esa persona ha salido, va a mostrar un más o un menos. Se puede, evidentemente, customizar todo esto, ¿vale? También se puede ver el tiempo de juego que lleva un jugador, etc. ¿Vale? Hay varias opciones, he estado viendo, que también están en Essentials, Essentials, como el sistema de warps, el sistema de enviar un mensaje privado a un jugador, etc. Onyx Fishing es un plugin que mejora la pesca en tu servidor. Al ponerte a pescar va a aparecer una barra de estas que te va a indicar la dificultad de pescar un pez en específico. Una vez hayas pescado, que por cierto agrega también otra variedad de pescados, podrás convertirlos en filetes, cocinarlos, craftear un cebo para ayudarte a pescar peces más valiosos, etc. Pasemos al siguiente plugin. Advanced Displays es un plugin que te permite agregar hologramas como este tipo. No solo de texto, que esto pues ya lo hacen muchos otros plugins, sino que también puedes agregarlo de ítems y de bloques, ¿vale? Ya veis que no es un bloque que he puesto yo, no se puede romper. Aparte de que si se da click, pues como veis, se envía mensajes, lo que significa que se puede hacer que al dar click se ejecute un comando. Para colocar un holograma simplemente tendremos que escribir barra A, create, escoger el tipo. El texto, como ya estamos acostumbrados, no lo voy a mirar. Voy a poner un ítem, por ejemplo. Tenemos que escribir ahora el nombre, ¿vale? Tutorial, por poner algo. Y ahora escoger el ítem en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, si queremos poner un slab de acacia, seleccionaríamos este y le daríamos a Enter. Y como veis, pues ya se ha colocado el ítem aquí. Y si os estabais preguntando cómo configurar la acción, simplemente tenéis que venir a la configuración, Displace, Boat, en este caso, bueno, el ítem que hayáis creado, el holograma que hayáis creado, y configurarlo aquí. RH Leaf Decay es un plugin que quita las hojas de los árboles más rápido una vez se hayan talado. Nada, es solamente esto. Pasemos al siguiente. Inventory Pages Recoded es un plugin que agrega la posibilidad de hacer que el inventario de un jugador en específico tenga varias páginas. Como podéis ver aquí, que hay un botón dentro del inventario que te permite pasar a las varias páginas que hay dentro del inventario del jugador, ¿vale? Como veis, tiene que ser específico para cada uno de los jugadores. No se puede hacer que en general haya una cantidad específica de páginas. O al menos eso me ha parecido. Y si quieres conocer 15 plugins más, tienes ahora mismo en pantalla otro Top 15. ¡Nos vemos allí!